Padres de familia alertaron de una plaga de alacranes en la escuela primaria Pedro Coronel, ubicada en la colonia Arboledas de Guadalupe. Explicaron que, pese a organizarse para la limpieza, esto no fue suficiente, por lo que con sus propios recursos pagarán una fumigación. Los madres y padres de familia se quejaron con un servidor, diciéndonos que existía esa plaga. Esa plaga ya ha venido de hace tiempo. Cada año se suele presenciar aquí en la escuela. Entonces ya vimos la posibilidad de combatirla. Algunos padres ya habían hecho el aseo, echándole lo más sencillo, oco, fumigidas, lo sencillo. Entonces ya nosotros llamamos a reunión, donde quedamos de acuerdo de contratar una empresa, una empresa particular para la fumigación, porque yendo ante las autoridades es tardado, y los padres exigen que ya, al momento de ya, se dé la fumigación. Entonces la empresa mañana va a empezar a hacer la limpieza, en coordinación con nosotros, los padres de familia. Pese a no tener muchos recursos, pero movidos por el miedo de que sus hijos sufran una picadura, como se presentó hace unos años, han reunido los 5.500 pesos que cobra la empresa para comenzar con el proceso de fumigación a la brevedad. La asociación no contamos con recursos, porque se ha gastado en otras cosas que hemos hecho aquí en la escuela, pero recurrimos a cada grupo, son 14 grupos, ¿verdad? Y entonces acordaron de aportar la cantidad que cobra la empresa. La empresa nos cobra 5.500 pesos, la fumigada, ¿verdad? Esta fumigada va a abarcar el día de mañana, en la tarde, ya cuando salgan los niños, se va a empezar a desalojar, como lo dije antes, en coordinación con los padres de familia, a retirar papelería, mobiliario, es necesario. Y el día de pasado, mañana, que es el viernes, también van a empezar, mañana van a hacer la supervisión, y el viernes ya van a empezar, viernes y sábado, ¿verdad? Entonces va a permanecer cerrado el domingo. No sabemos todavía otras indicaciones que nos dé la empresa, porque yo se las pedí por escrito, para ponerla ahí en la puerta, ¿verdad? Si es necesario, pues se van a suspender un rato las clases, o no sé. Hasta el momento no ha habido ninguna picadura. Hace tiempo, hace uno o dos años estoy hablando, hubo una picadura de un niño también, pero no fue leve, no fue grave. De acuerdo con el subdirector de la primaria, esta plaga comenzó hace seis años, luego de una recopilación de material PET que contenía lacranes en su interior, mismos que se establecieron de manera permanente, y que hasta la fecha no han logrado erradicar. Esto se presenta con años anteriores, con una copilación de PET. Entonces, como viene el PET de muchos lados, llega y se establece, y es cuando se presenta la plaga. Estoy hablando como de unos seis años. Entonces, es cuando se empiezan a manifestar lo que son los lacranes. Eso lo dejamos ya para lo anterior. Ahora se presentó de nuevo la lacrania, yo creo por el calor o el clima que estamos actualmente padeciendo los Zacatecán. Al momento de presentarse los lacranes, lo primero que hacemos es atenderlo mediante los intendentes, en donde echan algún líquido que fue cloro y vinagre, para tratar de ahuyentar tantito. Vemos que ya se presenta en otro salón, y es cuando ahora sí nos vamos a ver las fumigadoras. Entonces, pedimos nuestra valoración de algunos que vinieron a ver, valorar lo que es. Nos pedían el lacran, no lo tenemos presente el lacrán, para que vieran a ver de qué forma es la plaga. Entonces, nos dan ellos la cotización, checamos con los padres de familia. Antes de eso, para poder buscar la cotización más formal de la empresa y que nos dé la seguridad de que se esté fumigando todos nuestros salones, nuestras canchas, hasta los árboles. Con imágenes de Abrelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.